Vacíos lucieron los pasillos y las aulas de clases este jueves. Los pocos universitarios que ingresaron al campus lo hicieron para asistir a las graduaciones o para llevar a cabo algún tipo de trámite administrativo. Bueno, hay información muy relevante que obtuvimos que nos indicaban que no iba a haber un ambiente propicio para que se desenvolvieran de manera normal las actividades académicas de la universidad y que más bien se ponía en riesgo la seguridad de todos los que concurrimos a las instalaciones de la misma. La vida de ningún universitario es suficiente como para que nosotros no tomemos previsiones para protegerla. En ese sentido se optó por suspender el día de hoy las actividades académicas y bueno, estamos en permanente análisis de cómo están desenvolviéndose los acontecimientos para desde ahí seguir tomando las decisiones que corresponden. Muy, muy reducido grupo de estudiantes de la universidad que siempre han estado en problemas de esta índole son los que a veces se involucran en las mismas. Sin embargo, la inmensa mayoría de los estudiantes ayer que hubo este suceso pues concurrían normalmente a sus clases salvo algunos que fueron afectados por los gases que la policía lanzó cerca de los predios de la institución y porque puso en precario la salud de varios estudiantes y de algunas personas que estaban siendo atendidas particularmente en la Facultad de Odontología. Yo vengo aquí por una reunión que tenemos con la Fuerza Universitaria Revolucionaria debido a los hechos que se han dado el día de ayer, de la protesta, venimos a hablar sobre eso. Es muy buen día, vengo a hacer un trámite, nada más eso. ¿Qué tipo de trámite? A dejar un título para autenticación. Por el pago de las becas, nos avisaron que era en estos días y asistimos. Ahorita la beca B y la A es creo que la que están pagando. No sé si también las otras de arte y de equidad. Solamente soy becario y vengo a reclamar mi cheque en caso de que hayan problemas mañana. Porque si no, tengo que recogerlo hasta después de Semana Santa. Jorge Ramos Lozano, UTV.